Música Estamos en Evas Urbanas, esta noche queremos compartir un tema interesante Se ha venido desarrollando en los últimos años, pero hoy sobre todo vamos a conocer un aspecto más de la biodanza, esta técnica que está siendo aplicada en diversos ámbitos, laboral, familiar, como persona para abrirte espacios, para darte felicidad, que es lo que todos buscamos Hoy nos acompaña de Argentina, viene a nuestro país Nélida Pérez, que es profesora de biodanza y agradecemos a la licenciada auxiliadora Marenco por esta recomendación hemos conversado en otras oportunidades sobre la biodanza y lo que beneficia en la vida de todos Bienvenida Nélida, ¿cómo estás? Muchas gracias, buenas tardes para todos Me ha encantado poder tenerla acá en el programa Usted, bueno, de Argentina nos visita y lleva muchos años en la experiencia de compartir conocimiento alrededor de la biodanza, aunque en nuestro programa hemos abordado en diversas ocasiones lo que beneficia a la biodanza, si me gustaría para quienes no han conocido de esta técnica ¿Qué es la biodanza? Bien, la biodanza es un sistema que trabaja el aspecto emocional de las personas trabaja lo físico y en general lo psicofísico, pero trabaja también la vitalidad y la creatividad de las personas es un sistema, yo diría, teórico, práctico, es un sistema vivencial porque cada movimiento que nosotros hacemos es un movimiento sentido o sea, es integrar el sentir y el hacer y el pensar entonces los tres aspectos tienen que estar vivencialmente en unísono cuando la persona se mueve en realidad el nombre lo dice, es la danza de la vida, biodanza entonces nosotros tomamos el sentido de movimiento todo se mueve nosotros estamos conversando sentadas, pero está en movimiento nuestras células, nuestro corazón palpita nuestros intestinos todo tiene un ritmo y un movimiento la tierra está en movimiento el universo está en movimiento entonces desde ese punto de vista tomamos el movimiento, o sea, movimientos bien naturales por ejemplo, trabajamos un caminar nosotros en general caminamos muy rígidos enseñamos, por eso es educativa biodanza o reeducativa a caminar con soltura a caminar con todo el cuerpo porque la gente solo camina con las piernas y en realidad si tú te fijas los animales caminan con todo el cuerpo entonces nosotros tenemos que aprender o reaprender a movernos con todo nuestro físico o sea, caminar sabe cualquiera por eso biodanza puede hacerlo cualquier persona desde un chico hasta una señora de 80 años ¿por qué? porque cualquier ser vivo camina hoy en día todos procuramos generar en nuestras vidas la armonía la felicidad adaptar nuevas técnicas por decirlo de alguna manera lectura algo que nos ayude como seres humanos como sociedad y en la familia a mejorar y tener armonía precisamente usted comentaba sobre el reaprender a caminar usando completamente el cuerpo también para esas personas que pasan muchísimas horas en una posición de una silla por ejemplo ejecutivo la ejecutiva la secretaria las maestras también que pasan de pie por ejemplo usted comentaba sobre desperezarse supongo que hay algún tipo de técnica para la viudanza no solamente es de que uno vaya a un sitio para danzar sino también uno mismo lo puede hacer lo puede hacer en casa lo que sucede es que nosotros trabajamos con un campo de resonancia el campo de resonancia es el grupo no trabajamos en forma individual porque la energía que yo emano cuando estoy bien es una energía contagiante es una energía que te hace bien a vos que me hace bien a mí y a la otra persona y a su vez lo que las otras personas emanan también me llega y me ayuda digamos a desestresarme a curarme a sentirme más feliz otra de las cuestiones que nosotros trabajamos dentro de violanza y que todo el mundo quiere es amar y ser amado ¿por qué será tan difícil si todo el mundo quiere amar y ser amado? y que eso es la profunda felicidad en el fondo es precisamente interesante lo que usted comenta porque incluso viviendo con la misma familia vemos como pocas veces nos dan afecto ya sea entre marido y mujer incluso a veces no hay abrazo sobre todo cuando ya tienen muchos años de casado entonces esta técnica aplicarla por ejemplo en el ambiente laboral incluso te ayuda a acercarte a conectar a sentirte humano lo que nosotros fundamentalmente trabajamos es la conexión la conexión conmigo mismo la conexión con el otro o con la otra persona y la conexión con todo lo que nos rodea entonces si yo voy a dar un abrazo a un niño a mi hijo tiene que ser un abrazo profundo y de gran conexión para que el chico realmente se sienta amado a veces las madres les dan un abrazo como para que se quede tranquilo y resulta que el chico no se queda tranquilo porque las criaturas conocen mucho de conexión lo mismo sucede en las parejas y en la familia tienen que haber conexión para escuchar y ser escuchado para mirar y ser mirado entonces no es lo mismo una mirada de amor que una mirada exigente que una mirada para retar a un niño son miradas diferentes y lo que necesitan los chicos es y nosotros en Biodanza trabajamos mucho la mirada formas diversas de mirar a las personas con profunda conexión con empatía con amor así como la mirada también el abrazo trabajamos un abrazo conectado un abrazo profundo un abrazo honesto porque el abrazo tiene que ser profundamente honesto y es interesante por ejemplo porque compartimos espacios en colectivo por ejemplo las personas que comparten el bus que compartimos y que son bastantes personas las que de repente nos vemos en el ambiente laboral o en cualquier área y es impresionante porque a veces entran las personas sin ver o sea entro y no veo y no digo y incluso hay personas que pasan por años agarrando el mismo bus conectándose con la misma persona no conectándose no más bien estando con las mismas personas y nunca ni se conocen no se conocen y lo peor es que suceden los trabajos en los trabajos cada uno está como en su departamento y a veces años que saben que está la persona en el otro departamento pero no se salen apenas y se saludan entonces los trabajos en las empresas es muy importante trabajar exactamente la integración de los grupos que las personas sean humanas por lo tanto cuando hay un ser humano por lo menos los saludo con conexión es interesantísimo porque precisamente vemos como la empresa invierte en grandes cantidades de dinero en capacitación porque quieren generar ventas por ejemplo sin embargo como hacer para que esas personas que están laborando para usted y es que esto hay que poner atención porque es interesantísimo son seres humanos los que están en las organizaciones en las empresas en todos estos lugares y cómo se va a hacer para que una persona pueda generar más ventas para que esa persona pueda generar más productividad si aquella persona tal vez tiene mucha capacitación en ese tipo de tópicos pero menos en la persona como humano sabiendo manejar las emociones y ahí por ejemplo donde entra esta técnica que es para diversos ambientes pero usted ha tenido oportunidad por ejemplo de compartir sus conocimientos también en ámbitos laborales en ámbitos en la empresa ahora nos están comenzando a contratar bastante porque si bien es cierto que les asusta la cuestión del movimiento se dan cuenta de que las personas están muy estresadas enferman se enferman porque no se sienten bien y porque tienen que estar todo el día sentados frente a un computador por ejemplo y eso los termina haciendo alguna enfermedad crónica entonces nos están contratando para que nosotros trabajemos por sobre todas las cosas el estrés de los empleados de las personas que trabajan y realmente hay cosas muy básicas muy simples que las personas pueden hacer durante el trabajo y fuera del trabajo en su casa que son muy simples y que por lo menos son el ABC de aprender de tener una herramienta mínima para hacer que el estrés pueda fluir claro y precisamente porque y recapitulo digamos con esto de la cuestión laboral porque vemos como pasamos la mayor parte del tiempo en esos ambientes y que lamentablemente a veces hasta ahí el síndrome de burnout del trabajador quemado de que las personas pasan tanto tiempo asumiendo el rol de que a ver que le corresponde como gerente como secretaria como asistente que se yo los que trabajan en los bancos en esta parte mecánica y que pasa con su ser con su interior exacto entonces nosotros trabajamos también el burnout que sería perder el fuego de la vida el deseo de vivir los docentes sufren ese problema los médicos la gente que trabaja con gente suele tener entonces se le va la vitalidad el deseo de vivir y por lo tanto requiere volver a encontrar el sentido de su trabajo el sentido de su vida y eso lo estamos trabajando a través de distintas danzas con distintas músicas las músicas tienen que ver con la creatividad con el afecto con la trascendencia con la vitalidad y eso hace que la persona pueda reflexionar pucha que estoy haciendo conmigo misma y si yo no me cuido a mi quien me va a cuidar claro entonces es fundamental aprender a cuidarse pero también cuidar a la persona que está al lado que puede ser la pareja la familia y el compañero de trabajo nosotros vamos a seguir con algunos otros asteriscos de este valioso tema vamos a ir a un corte comercial pero no se mueva porque enseguida regresamos Gracias por ver el video.